La Cámara de la Cámara 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 Mi tupe la gala un ples de ngur Nawa, 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 nawa ari Nawa, nawa, nawa ari Le yaringo, yaringo Laribe mane wangane Laribe mane wangane Laribe mane wangane Nawa, 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 nawa ari Nawa, nawa, nawa ari Le yaringo, yaringo Laribe mane wangane 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 Gracias por ver el video